Bueno mi gente, la subulla del día es todo lo que pasa tanto aquí local, regional, nacional e internacional. Aquí lo debatimos para el gusto de ustedes televidentes, de verdad que sí. Y bueno señores algo preocupante, muy preocupante es que acá en la provincia de Duarte de un 14% señores, oigan bien, ha aumentado un 60% la ocupación de cama en la provincia de Duarte en el tema cero, óiganme bien de un 14% que estábamos, ha aumentado un 60% esto es increíble, de verdad que sí entonces, es algo preocupante de verdad que sí, tema cero cero, cero entonces yo no entiendo cómo, entonces hoy también hizo una rueda de prensa aquí los padres la asociación de padres y madres y madres, exactamente llamando a que vayan a casa presencial cuando la última semana exactamente, cuando ahí está diciendo el doctor Luis Rosario Sia, director regional de aquí de salud de que ha aumentado un 60% vamos a escuchar exactamente, vamos a escuchar lo que dice el doctor adelante tenemos un 60% de ocupación de cama COVID redujo un poquito con respecto al día de ayer porque ahí estamos en un 70% 60% hoy 20% con respecto a la ocupación en las unidades de cuidado intensivo algo muy importante esta cepa omicron que es tan volátil pero se ha denominado la cepa del no vacunado porque le está dando muy duro al no vacunado el no vacunado debe entender que el medicamento para tratar un no vacunado es un medicamento extremadamente costoso nosotros lo tenemos a la disposición pero el no vacunado debe buscar ayuda de su neumólogo y en caso de que necesite un medicamento de alto costo vaya donde su neumólogo que lo ingrese en la clínica y le administraremos totalmente gratis su medicamento la variante se traslada muy fácil a toda la población le va a dar esta variante del COVID así que vamos a cuidarnos mantengamos el distanciamiento utilicemos nuestra mascarilla y evitemos las aglomeraciones por Dios ya las fiestas de navidad pasaron evitemos las aglomeraciones los medicamentos son totalmente gratis tenemos medicamentos para toda la población así que si usted encuentra alguien que está vendiendo un medicamento de alto costo infórmelo a la provincial de salud porque le está robando su dinero son totalmente gratis bueno ya te escucharon ahí señores los medicamentos son totalmente gratis las pruebas también en salud pública son totalmente gratis va a decir Neudi es así lo dice Neudi que siempre está allá con salud pública amigo personal de doctor gratis señores así que no se dejen engañar porque hay mucha gente tratando de estafa y eso medicamento carísimo cuando eso lo dan gratis y cuidarnos señores cuidarnos de esto por favor vacunarnos vamos a vacunarnos por el amor de Dios dejemos la ignorancia un poquito al lado y cuidarnos y usar la mascarilla no como el pinto digo no el pinto hay una puesta por ahí de 100 mil que me va a dar ese dinero no puedo calentarme así que si no todavía pues bien ya saben mi gente a vacunarse por favor es Villalona si reiterando a nuestra gente que mira tengo la gente empañada que cosa reiterando que allá en salud pública pues están dando lo que es la prueba PCR la prueba antígena y la vacuna así que vayan por allá por la dirección provincial de salud que está aquí ubicada en la avenida de los mártires frente al parque de los de parque Juan de Dios Ventura Simón el parquecito arco iris el arco iris donde haya un helicóptero un avión que es una réplica para nuestra gente porque de seguro se ha preguntado que es y de seguro que alguno lo sabe pero que se lo han olvidado pues recordarle que ese es un avión réplica del avión de la expedición del 59 ah ok perfecto pero bien de la raza inmortal que fueron pues vinieron aquí a luchar contra la titanía trujillista así que ese avión pues fue una réplica de uno de los que pilotó Juan de Dios Ventura Simón así que por él está ese parque que está ubicado ahí frente a la dirección provincial de salud sí así que la gente tiene que vacunarse y salir de eso ya porque imagínate vamos a vivir a lo mismo de los del año pasado por Dios no había cama ni nada entonces dime tú que es lo que vamos a hacer con esta gente que se vacune y deja los teteos un poquito muchachones vamos a cuidarnos no se van a acabar ahora que viene un teteo y fiesta y party sí pero que yo digo cuidarnos no teteo aunque sea por lo menos cuidarnos usted mantiene porque señores la salud es una la vida es una mejor dicho más bien dicho la vida es una hay que cuidarse vacúnese antes nosotros no teníamos algo ni siquiera una vacuna estábamos preocupados y es que realmente como decía el doctor en esta semana de que esa esa variante de la Omicron es para los no vacunados que está dándole duro es para los no vacunados está dándole duro a la Omicron porque yo veo bueno aquí hay tu compañero nosotros que le ha dado la Omicron y es algo sencillo porque están vacunados pero si menos estuviera vacunado si Gasol no estuviera vacunado tuviéramos nosotros ya lamentándolo aquí tuviéramos velándolo así que cuide si vacúnese señores gracias 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 gracias